Hola a todos, otra vez los saludo por medio de este video y espero que estén pasando un día muy bonito. Hoy tengo este melón y dije, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a preparar un agua de melón. Siempre antes de partir el melón, lo que me gusta es olerlo, que tenga un olor fuerte, para saber que ya está maduro y así que también esté dulce. Para hacer el agua de melón, nada más voy a usar la mitad de un melón, que ya tengo aquí partido. Es la mitad del melón y vamos a usar también el jugo de un limón o de una lima y también voy a usar hojas de menta. Esta menta me gusta mucho, yo tengo esta plantita porque esta menta tiene olor a chocolate, entonces me gusta para mis bebidas. Entonces vamos a usar con la menta, el melón, en cualquier licuadora que tú tengas. Pues yo tengo la Vitamex que es la que muele muy bien, pero en la que tú tengas, ¿verdad? Esta bebida te queda muy refrescante y sabrosa, en vez de que tomes otras bebidas, ¿verdad? Que no te hagan bien. Además, pues esto ya cuenta como tu porción de frutas que debemos de comer al día. Bueno, también de esta manera, pues no se te echan a perder las frutas en el refrigerador. Necesita uno revisar lo que tiene constantemente, ¿verdad? En el refri para estar usándolo. Y dices, pues no tengo ganas de comerme el pepino o el melón a mordidas, pues entonces prepárate un licuado o un agua. Excelente. Bueno, ahora sí, nada más olerlo. Y ahora nada más servirlo con hielo. ¡Qué rico! Tiene un aroma súper fuerte. Una bebida muy sabrosa, muy refrescante. Así que disfruta todas las frutas de temporada o que se crecen localmente cerca de ti. Nos vemos en el siguiente video y que pases muy buen día.